Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 19 Jesús y Saqueo Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las diez minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfaguey de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús llora por Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Saqueo nos deja un gran ejemplo. Él no se conformó con oír de Jesús. Él procuró por sí mismo conocer a Jesús, mostró toda diligencia y solicitud, y se sobrepuso a todo obstáculo con tal de conocerle. Jesús, en su misericordia, se dignó ver a aquel jefe de los publicanos, a quien los religiosos de su época lo tenían por un indigno pecador. La transformación de Saqueo es la transformación de todo aquel verdadero hijo de Dios al tener un encuentro real con Jesús. Abajo en los comentarios te dejaré una reflexión acerca de esto. De avaro y ladrón se convirtió en generoso y justo. Él mostró un verdadero arrepentimiento. Hoy hacen falta esas conversiones verdaderas. La gente muchas veces solo cambia de religión o de iglesia, pero el evangelio no es religión, es poder de Dios para salvar y transformar nuestras vidas. En la parábola de las diez minas, una aclaración importante es que una mina era una medida monetaria griega, equivalente a aproximadamente tres meses de salario. En esta parábola, él les habló porque muchos creían que su reino iba a manifestarse inmediatamente, pero no sería así. Él se iría, pero dejaría a sus siervos trabajando. Todo aquel que trabaja para su reino, cuando él venga será recompensado. Él premiará la diligencia de sus siervos. El siervo que guardó la mina era un hombre que despreciaba a su señor. No lo conocía, no le temía, no le amaba, no le reverenciaba ni le tenía respeto. El señor le dice que si realmente sabía lo que dijo saber, que no era la realidad de su señor porque lo acusó de ser severo e injusto, pero por ese mismo supuesto conocimiento que él afirmaba tener, eso lo hubiera llevado a hacer algo con la mina que se le había asignado. En esta parábola también se habla del rechazo del Mesías de parte de los judíos. Luego lo vemos nuevamente dirigiéndose hacia Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén, la multitud y discípulos comienzan a alabar a Dios. La mayoría pensaba que él iba a establecer un reino terrenal y les daría la victoria sobre el imperio romano. Jesús no se impresionó por aquello, al contrario, conociendo la dureza de su pueblo y la superficialidad de aquella experiencia, llora y lamenta la condición de Jerusalén. Y dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, más ahora están cubiertos de tus ojos. Allí dio la profecía de la destrucción de Jerusalén que se dio en el año 70 después de Cristo. Por cuanto no conocieron ese tiempo en el que su salvador estaba presente, no le conocieron ni le creyeron. Luego lo vemos limpiando el templo. El templo no debía ser cueva de ladrones ni lugar de negocios, sino casa de oración, un lugar en donde buscar la presencia de Dios. Ahora veamos qué tanta atención pusiste. Responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el publicano rico que quería ver a Jesús? Número 2. ¿En dónde se subió para ver a Jesús? Número 3. ¿Qué hizo la gente cuando vio que Jesús entró a la casa de saqueo? Número 4. ¿Cuáles fueron las determinaciones de saqueo que muestran su verdadero arrepentimiento? Número 5. ¿Qué pensaba la multitud que haría Jesús al llegar a Jerusalén? Número 6. ¿Los siervos diligentes serán recompensados? Número 7. ¿El siervo negligente tenía mal concepto de su señor? Número 8. ¿Qué hacían las multitudes cuando Jesús se iba acercando a Jerusalén? Número 9. ¿Qué hizo Jesús al ver la ciudad de cerca? Número 10. ¿En qué habían convertido el templo? Aquí terminamos el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.